Algo diferente. Scary. Scary. El podcast que necesita. Bienvenidos a un nuevo episodio de Scary. El tema en esta oportunidad es redes sociales. Bueno, antes que nada queremos agradecer a Radio Nitro y a Lucas por prestarnos el espacio. Bueno, sin más preámbulo, procedo a presentar a mis compañeros aquí presentes. Estamos con la presentadora de nuestro primer tema, Valen. Buenas, buenas. ¿Cómo andan, gente? Estamos también con Guido. Buenas días, Lu. ¿Cómo estás? Con Dami. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Y con nuestra especialista, el likes, Flor. Buenos días, mañaneros. No saben qué logro que me pasó el otro día. Estábamos en un asado con familia, tranqui, pasando la joya. Y de repente mi mamá empieza a hablar de Wandanara. Yo medio asustada por el tema, no sabía dónde lo quería llevar. Nombre el sexting. Uy, ahí yo ya. Tranqui. Se me paró el corazón, no sabía qué quería decir. De pronto dijo que los adolescentes y los jóvenes teníamos mucho que ver con esto. Y que más que nada éramos nosotros los que lo incentivábamos. Lo incentivábamos y mandábamos todo el tiempo. No sé qué piensan ustedes del tema. Yo me quedé un poco shockeada. Valen, ¿por qué no le decimos a las personas lo que es el sexting? Me parece genial. El sexting es enviar fotos o packs, que packs son muchas fotos, desnudas a otra persona. Bueno, a mí me saltó la incertidumbre de qué pasa cuando yo envío una foto, tipo. Por ejemplo, ¿a quién se la envío? Si es un ámbito de confianza, si es alguien que recién conozco, tal vez. O, por ejemplo, ¿es porque yo quiero? ¿Porque me obliga? Bueno, salta la necesidad de explicar que no mandar una foto no significa que vos no ames a la otra persona. Ni siquiera mandar una foto es un acto de amor. Bueno, sobre lo que dice Guido, hoy en día nosotros los jóvenes no vemos las consecuencias que transmite enviar un nude, por ejemplo. Ya que sacar una captura y filtrar una foto es muy fácil y muy sencillo. Sí, tal cual. Yo coincido con lo que dice Dami, con lo que dice Guido. Pero de igual manera, ¿quién nunca mandó o recibió un nude? Que tire la primera piedra. Ah, sí los quería agarrar, huerquitos. Bueno, pero más allá de eso, no está bueno tomar conciencia tarde de que en realidad se está jugando con fuego y que no te das cuenta hasta que le pasa o a un amigo o a vos. Y en realidad terminás estando vulnerable ante los demás. A veces lo hacemos por compromiso. ¿No, Belén? Tal cual. Con respecto a eso, me parece bastante complejo de analizar. Más que nada yo iría a la profundidad del tema empezando por la persona con la que te estás relacionando. ¿Qué busca de vos? ¿Qué buscas vos con esa foto? Queda conciencia de cada uno si está bien o mal. Me parece que no estamos para juzgar eso. Sí, tal vez para transmitir seguridad en el tema de ver bien, de fijarnos con quién nos estamos mensajeando, con quién estamos charlando. Si conocemos a la otra persona, ¿qué espera de mí? ¿Qué espera con esa foto? Y más allá de eso, recordemos también que las redes sociales están siendo usadas cada vez por gente más chica. No sé qué edad ustedes tuvieron teléfono, tuvieron redes sociales. Yo recuerdo que a los nueve años ya tenía mensajes de texto, por ejemplo. Para mí, yo ya podía usar mi celular para mandar mensajes de texto. Entonces, recordemos también que la privacidad es algo delicado y con esto de los screens, de que podés mandarle a otro lo que subió otra persona, me parece que también tenemos que tener en cuenta que es algo muy efímero, muy instantáneo y que a veces se nos va de las manos. Y con eso estaríamos cerrando la conclusión del sexting, ¿les parece? Sí. Recordemos que esto es una producción de La Voz de Estrella. Pueden seguirnos en nuestra red social Instagram, arroba La Voz de Estrella, y en nuestra página web y diario escolar www.lavozdeestrella.com No les pregunté, chicos, ¿qué redes sociales son las que más usan? Yo, por ejemplo, uso mucho Instagram y también Twitter. Mirá, la que más uso es Instagram, al igual que vos. A Twitter lo dejé un poco de lado, a Snapchat lo tengo siempre vigente ahí, pero a veces lo abandono. Y más que nada me comunico con WhatsApp. Bueno, lo mío es re de viejo, pero yo sigo usando Facebook. Y nada, Instagram, tenés todo, tenés chat, tenés fotos, lo que vos quieras. Además, en Facebook siempre tenemos el comentario de la abuela o la tía que nos manda saludo por nuestro cumpleaños. ¿Vos, Dami, cuál usás? Yo soy la red social que más uso en Instagram, la verdad, pero últimamente estoy usando mucho WhatsApp. Veo que todos usan Instagram, por lo que veo. ¿Le dan importancia a los likes? Yo, en realidad, si no llego a los 100 likes, un poco me frustro. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo concuerdo con vos, Flor, porque si la foto no cumple con una expectativa de likes, yo siento que la foto no le gustó a nadie y me siento un toque mal, la verdad. Mirá, la verdad es que a mí no me interesa mucho. Yo subo lo que a mí me gusta, si le gusta a los demás copado y si no, también. Sí, es verdad que a veces las redes sociales te envuelven como en una cosa así de todo el tiempo esperar de la otra aprobación o buena onda, pero bueno, nadie está obligado a nada, ¿cierto? Sí, yo concuerdo con los dos. Un poco estoy pendiente de los likes, porque subo una foto y veo quién la está mirando, cuántos likes tiene al final. Pero en mi caso no determina que yo la borre o no con el libro. O sea, si a mí me gustó y salí bien, la subí, punto. Al que no le gusta, lo siento. Me parece que eso es lo sano, ¿cierto? Subir lo que a vos te gusta. Obviamente, la gente que te sigue generalmente le gusta lo que vos subís, pero si la foto no llega determinados likes, qué sé yo, cuál hay. No tiene por qué hacerlo. Yo siento que a veces las redes sociales dan para el caretaje, porque uno siempre sube la mejor foto con la mejor ropa o en el mejor lugar a veces. Nunca vamos cuando estamos tirados en casa, en el patio, con el jogging viejo de educación física hace cinco años y la chomba de la escuela. Yo creo que en las redes sociales siempre mostramos la realidad que el otro quiere ver, no la realidad verdadera, sino la que queremos aparentar. Sí, un poco es verdad, pero bueno, eso no quiere decir que si no llega a tantos likes la tenés que borrar. Vos disfrutaste el momento, lo compartís con tus amigos y está buenísimo para tener un recuerdo. Obvio que sí, además, si nos ponemos a pensar bien, no podemos regirnos siempre por lo que el otro espera de otro. O sea, me parece que eso es alimentar estereotipos que no existen. Buscar todo el tiempo la aprobación del otro no es sano y nos genera en nosotros una personalidad que tampoco tenemos, una que no es real. Bueno, pero si nos ponemos a pensar, es exactamente lo que los creadores de las redes sociales quieren, que nos volvamos adictos a la opinión del otro, del que nos está viendo, del espectador que ve la foto del producto que nosotros estamos lanzando. Tal cual, y no nos olvidemos también que buscan todo el tiempo saber de nosotros lo que a nosotros nos interesa, lo que nos gusta, para vendernos más. Es esto del capitalismo que hablamos siempre entre nosotros, ¿cierto? Es un ida y vuelta de información que siempre nos envuelve en lo mismo y genera una homogenización. Y en eso nos movemos, en eso que ellos quieren, en eso que ellos buscan. Bueno, tratamos de que no sea así y de que las cosas que hagamos sean por placer y por gusto propio. Ese es nuestro consejo. Bueno, y ahora para finalizar, les traemos un top 5 de aplicaciones random muy grosas, que están buenísimas y que tienen que tener sí o sí en su celu. Bueno, yo traje Forest, que es una aplicación donde vos podés cancelar todas tus aplicaciones, bloquearlas por determinado tiempo, para concentrarte en otras cosas que estés haciendo, trabajando, estudiando, lo que sea que vos quieras. Y así nos ponemos un poco menos adictos al celu, que es algo que nos afecta un montón. No sé, Dami, vos, ¿qué nos recomendás? Bueno, hoy yo les traigo Cushicam, que es una aplicación de fotografía, que ya viene con los efectos y filtros incluidos en la aplicación. No necesitas una tercera app para poder editarlas. Bueno, a mí una de las apps que más uso y más me gustan es Splice, que se utiliza para editar fotos y videos, lo cual podés agregar imágenes y podés hacer una selección de ellas para concluir con un video y podés agregarle música, efectos, filtros. Está muy buena si querés hacer un documental o un trailer o lo que sea. Mirá, si me dejan opinar, para mí la mejor, más allá de lo que ustedes digan, es Netflix. Yo soy media adicta a las series, a las pelis, y a veces si tengo un rato libre, por ejemplo, estoy en el doctor, tengo que esperar un ratito, o tengo que esperar a alguien, soy medio impaciente, medio ansiosa, me pongo a mirar, aunque sea 15 minutitos de mi serie, y soy feliz. Además, me la podés llevar a cualquier lado. Si no tenés internet, la descargás antes y después la tenés con vos. O sea, a mí me parece genial. Contanos qué serie estás mirando. Bueno, ahora acabo de terminar el Marginal 2, me quedé muy recontra-shoqueada. Para el que no la vio, míre la hace un tiempito, que en el 2019 salió la tercera, ya la hago publicidad y todo. Es un poco fuerte, tal vez es un poco violenta a veces, no tiene un vocabulario muy apropiado, pero a mí me voló la cabeza y la recontra-recomiendo. Para mí una de las series más taquilleras que hubo en estos tiempos es Pretty Little Liar, que se trata de unas adolescentes, se trata del drama, del adolescente, momentos que viven, del noviazgo. Es un misterio, está muy buena, te enganchás muy rápido. No sé si les va a gustar el final, pero durante el procedimiento, que son casi 7 u 8 temporadas, les va a fascinar. Sí, mira, justo con lo que estábamos hablando acerca de buscar la aprobación del otro, ellas se ven medio envueltas, sin contar mucho, se ven medio envueltas en un círculo así medio tóxico. Una de ellas era como la líder de un grupito de amigas y todas las demás le rendían cuentas todo el tiempo, buscaban que ella esté orgullosa de las demás. Su aprobación. Tal cual, su aprobación. Bueno, justo se me vino a la mente porque la nombraste y vi un par de temporadas, después me aburrí, me cansé un poco, pero también muy buena y muy recomendada por la crítica. Bueno, yo nada que ver con nada, la aplicación que elegí es Unfold, que es una aplicación para mejorar tus historias. Le agrega una mejor letra, un fondo más lindo. Sirve para, por ejemplo, tener una empresa que recién van haciendo, un diario que recién van haciendo como el nuestro, y nada, le agrega una estética mejor de lo que te puede dar Instagram en algunos casos. Mirá qué buena onda, no lo conocía. Está buena, es gratis, está para Android, para iTunes, iTunes, una cara para iPhone. Ahora la voy a buscar, ahora la voy a buscar y me voy a informar un poco. Bueno, así que ahí tienen cinco aplicaciones buenísimas, resarpadísimas también, para descargarse en el celu. Y bueno, y también un plus de Netflix, de series y películas, que un agregado acá se llevan. Y bueno, Flor quiere decir algo. Si ustedes nos quieren recomendar series o apps, o quieren comentarnos, ¿por qué no nos siguen a la página de Instagram, Las Voz de Estrella, y ahí se pueden contactar con nosotros? Tal cual, comenten, comenten alguna serie que estén mirando. Y también si les gustó o no les gustó lo que hicimos hoy, déjennos todos en los comentarios, gracias por escucharnos. Ha sido un placer. ¡Chau, chau! Gracias. Eso es todo, amigos.